Chicos Tenemos que hablar ¿Por qué son así? Siempre dije Que no sean así Nunca quise tener una comunidad Tóxica Así no que lloro Ay perdón, perdón El contexto se fuerza Pero no me pegues Pero pon música dramática ¿Cómo es la música dramática? Chicos Tenemos que hablar Nunca quise tener Una comunidad así Siempre me he esforzado Pero Ya estoy harta No debo reír No debo reír No debo reír Para que da miedo eso No, no, no Yo acabo de llegar ¿Qué hice? No, no existe nada Tranquila No, no No hay despedida Lo Es el mismo No hay despedida No hay despedida No hay despedida py ¡Gracias!